y se perjudicaba en este día los años que hoy por lo menos me dejaste de hacer la familia para hacer la familia ¿Has de los pernos peratos? ¿Piedras y leyes peratos? Ah, piedras ¿Cuándo ya rompe la piel? No, pues yo rompe la piel a la mano. Enseñamente, no se me he tratado de buscar. Pero era la dimisión. Y cuando me formaban, me daría una operación. La operación de la multa. Yo ya era la doctora, que estaba en el debe. Yo recibí la mujer, porque el debe cuando me iba a ser el de no. Y le dije, señora, soy como madre. Yo también era jala de mi médico. Y que tú y yo tengo la suerte salvaje. Hola, ya puedo hacer la cirugía de Carautéctez, por Luis. Tengo tiempo en una vez que en el doctor en Japón hay una tomografía, y nosotros me necesitamos cirugía. Dicen que estaban enteras y hacíamos una terapia. Nosotros trabajamos que la terapia les hicieron en la caja. en el estado de Paraguay, y en el estado de Paraguay, en el estado de Paraguay. Se nos va a dar una semana a los doctores, y se va a dar una vuelta a ella. En el estado de Paraguay, se va a dar una buena ambulancia, y se va a dar una buena ambulancia. En el día de hoy, el día siguiente se enteró en el día de hoy en el día de hoy. y a y a a y a y a a a y a 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